hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí tenemos ya los pajaritos que están a tope que está a tope ya mira preparación a la cría de macho vamos a hablar un poquito de los machos mira que aguanta agua está cayendo los bebés antes de nada mirad lo veo no que cae el agua por ahí cada químico en la caña que para abajo y resuma el agua por aquí dentro lo bueno que se ve estos aguas y está de los bonos esto está al aire libre que los de país que el aviario mío está al aire libre pero el aire libre me separa el teado corrediente de todo para mí una de las cosas esenciales vamos allá preparación a la cría de macho primero los machos no aportan nada ni el dore nada nada todo esto lo lleva la hembra que ya los espaldadores el dore genético en todo caso pero si cogemos un amarillo lo que inventamos de rojo un macho no dar los machos rojos da los machos iguales hacerlo con la hembra y de dar los hijos malamente por ahí vamos a empezar por ahí mi preparación a la cría yo crío robo a la blanca robo mosaico fondo blanco mirad los machos esto da igual que sea el fae o lo que sea esto da completamente igual mañana mañana otro día explicaré lo de la hembra y verá cómo cambia muchísimo que le hice yo pues mirad flor yo creo color ya voy a creando cinco años lo contrario cada vez tengo mejor cría os lo vuelvo a decir preparación a la cría mirad estamos hoy esto es difícil con una mano cría mirad yo no tengo preparado yo no preparo los vídeos yo soy natural vamos a ver como siempre esto estamos por ahí 2 kilitos en unos dos kilos de quería más dos kilos vale cuantos le echamos yo de tribiote y le he hecho de cada dos a veces te encuentro la tacita tribiote con un puñado son 20 gramos por kilo es porque para mí la flora es fundamental yo ya como estoy alto yo ya sé más o menos y además huele a yogur pero de fallo un blanco griego huele esto y después como último mirad vitamina e mira qué vitamina es para mí la marca come blanca y ya lo ves que blanca 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 un puñado 10 gramos por kilo unos 20 gramos estos son 20 gramos al kilo 40 gramos les sabe esto esto es un 90 gramos que no lo creéis ya ojo yo yo creo que más o menos por más o menos que esto tampoco voy a ningún lado no va a ir a una convención científica de ver los gramos ni nada que yo soy así yo ya a mano mirad esto nos da blanco estos palos machos se mueven muy bien me gusta hacerlo en pesarritos chicos porque en grande no llega bien la esquina y esto huele a yogur de verdad un trozo de ahí de 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 esto que saquea bueno no pasa nada ahí mira esto lleva ya los nutrientes de la preparación a la cría los nutrientes de la preparación de los le hemos metido una buena bacteria para que cuando se lo como a los paros tengan buenas floras bacterianas que para mí es muy muy importante y un poquito un toque de encelante de vitamina e con esto que hacemos por lo siguiente nos lo traemos aquí y empezamos a rellenar que es lo que le estoy usando a todos los machos podemos que que hago yo todo esto lo pongo ahí lo muevo y se lo pongo ahí y hacen con todo mirad venga para allá mirad que masio que masito roba la blanca por lo mismo misma estrategia con esto además siempre moverlo eh cambiar a blanco y no ponerle mucho comedero no ponerle comedero muy grande con tema humedad que hace poner rancio se tira ahí el pájaro y a comer y a comer y a convenzadillo lo ven ahí esta comiendo ok lo ven el pienzo su probiótico y ya lo veremos al fin señores un video corto espero que un pequeño video no voy a hacerlo muy largo porque así esto es para todos los machos rojo mosaico blanco melánico postura todo el macho no aporta nada yo lo explicaré en el video de la hembra ya lo explicaré que lo voy a poner aquí muy muy claro contigo y con todo vale ya lo veréis vale muy muy fácil muy fácil pues este para mí ya ves tú tres cosas pienso de esto y pienso probióticos y unas vitaminas se acabó grasa no vamos a meterle nada de nada pues voy a cortar y espero que os guste el video gracias por estar ahí y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo y hasta el próximo video os dejo con esto hasta luego